El devocional de hoy viene de la chequera del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En aquel día estará grabado en las campanas de los caballos, Santidad al Señor. Sacarías 14, 20. Bendito día en el que todas las cosas serán consagradas, y las campanas de los caballos resonarán con Santidad al Señor. Ese día ha llegado para mí. ¿No santifico yo todas las cosas a Dios? ¿Estas vestiduras, cuando me las pongo o me las quito, no me recordarán la justicia de Cristo mi Señor? ¿No debo hacer mi trabajo como para el Señor? Oh, que hoy mi ropa sean vestiduras, mis comidas sacramentos, mi casa un templo, mi mesa un altar, mi discurso incienso, y yo mismo un sacerdote. Señor, cumple tu promesa, y que nada sea para mí común o impuro. Permíteme esperar esto con fe, creyendo que es así, que seré ayudado para que sea así. Como yo mismo soy la propiedad de Jesús, mi Señor puede hacer un inventario de todo lo que tengo, ya que todo es suyo. Y me propongo demostrar que es así, por el uso que le doy a esto en este día. Desde la mañana hasta la noche, ordenaré todas las cosas según una regla santa y gozosa. Mis campanas sonarán, ¿por qué no? Incluso mis caballos tendrán campanas. ¿Quién tiene tanto derecho a la música como los santos? Pero todas mis campanas, mi música, mi diversión, se convertirán en santidad, y resonarán con el nombre de el dios feliz. Ya traducido por Canal Edificando de Grace James.